¿Qué es el Meridiano BTV? Y hoy le toca el turno al precandidato Roger Pujols por el partido revolucionario moderno de la circunscripción número uno. Circunscripción que está muy interesante con tantos precandidatos y las precandidatas que hay en todos los partidos. Roger, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Es un placer para mí compartir este ratito con ustedes y con su audiencia. Tú sabes, Roger, que el tema político es apasionante al igual que la pelota en la República Dominicana. Y ahora estamos en política. Mucha gente ha pasado por aquí, jóvenes como tú, que tienen una propuesta para ir a la Cámara de Diputados, pero yo, pensando en que tú vienes del partido de gobierno, tengo una pregunta obligatoria. La bandera fundamental del gobierno en la campaña, cuando Luis era oposición, era el tema de la transparencia, de la lucha contra la corrupción y todas esas cosas. Sin embargo, al llegar al gobierno, una de las promesas del presidente era tener una nueva Cámara de Cuentas. Tuvimos una Cámara de Cuentas nueva, pero la Cámara de Cuentas no ha hecho su trabajo y aparentemente se va a quedar ahí. En caso de tú llegar al Congreso, ¿cuál sería tu posición sobre el tema de la transparencia, sobre la actual Cámara de Cuentas y sobre el desempeño de la Cámara de Diputados como fiscalizador del Estado Dominicano? Mire, es una excelente pregunta y sobre todo, partiendo de lo bueno que estaba este estudio aquí, entrar en ese tema tan serio como la Cámara de Cuentas. Yo soy abogado y he visto el tema de la Cámara de Cuentas desde dos aristas, la perspectiva netamente jurídica y la perspectiva de la ética. Cuando tú me preguntas si se ha cometido una falta grave tipificada en términos legales, jurídicamente hablando, por parte de algunos de los miembros, yo te diría que no. Pero, ¿qué pasa con el principio de tipicidad, de tipificación que exige el ordenamiento jurídico dominicano previo a sancionar a una persona? Que en términos de extra jurídicos como este, en términos éticos, en términos de moralidad, el principio de tipicidad opera de otra forma. Entonces, cuando tú ves una Cámara de Cuentas que por la razón que fuere es infuncional, porque siendo el órgano de control externo más importante y más alto del país, no puede llevar a cabo su labor por conflictos internos propios de la Cámara de Cuentas, pues entonces yo creo que se configura la falta grave a la perfección. Y en función de ello, entonces, se precisa una acción concreta para procurar que ese órgano lleve a cabo su labor. Pero los legisladores de tu partido que tienen la labor de fiscalizar a esa Cámara de Cuentas no han hecho nada ni han dicho nada. Ni los de los demás partidos tampoco. Bueno, pero el partido de gobierno es el que tiene la mayoría. Y es el que tenía la bandera anticorrupción. Yo no puedo hablar de los otros. Es el que tenía esa bandera. Sí, yo creo que en la Cámara, por lo menos a mi impresión, Ovniel, no hay un tema netamente de corrupción, sino de infuncionalidad. Un tema de eficiencia. Pero, vamos a ver, vamos a ver. No hay un tema de corrupción en la Cámara, pero la Cámara no ha hecho su trabajo que es investigar las situaciones de corrupción. Como órgano de control externo, pues tiene a cabo esa responsabilidad. Tiene a su cargo esa responsabilidad. Pero yo pienso que de yo ser legislador, pues sí probablemente procuraría que un órgano como ese funcione. Sea con los miembros actuales. Si no se puede funcionar con los miembros actuales, pues hay que sustituirlos. ¿Y si de tu partido te bajan una línea? No, no, es que hay que votar por esa Cámara de Cuentas y no se puede joder más. ¿Qué tú harías? Yo trato de hacer un ejercicio de honestidad diario conmigo mismo y eso muchas veces se refleja en mis posiciones respecto de otros. Yo pienso que un legislador debe primero poner los intereses del país, segundo los intereses de su partido y tercero sus convicciones personales. Pero cuando hay un conflicto entre los intereses del partido, las convicciones personales y los intereses del país, pues tienen que primar la sensatez. Y en mi caso particular, evidentemente, que admitir una posición partidaria que contradiga una posición tan esencial como esa, pues probablemente... No, 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 definitivamente que igual que otros temas, primaría mi convicción personal. Tiene para responder el hombre. Roger, uno de los pilares de tu propuesta es la salud mental. Tema importante, urgente y necesario en estos momentos a propósito de los suicidios en adolescentes, también en adultos, pero más preocupante en los adolescentes. Sí, mira, yo he mencionado, Conde, que República Dominicana tiene más homicidios por conflictos de convivencia que por intentos de atraco. Y tiene más personas heridas por riñas y disputas que por intentos de atraco. Y todo eso tiene que ver con la salud mental. Claro, eso te habla de un problema de convivencia. Y yo creo que tiene mucho que ver con la salud emocional de todos nosotros. Y por eso hemos titulado esta propuesta como Tranquilidad Emocional de la Sociedad. Porque nosotros estamos muy tranquilos conversando acá, Ovniel y yo, que estamos en parcelas diferentes. Pero tan pronto salimos, tomamos el volante de un vehículo, se genera ya un estado de tranquilidad. Entonces yo creo que hay que pensar en la constitución de una plataforma de manejo de emociones desde la niñez escolar, que le enseña a nuestros niños, es una propuesta a largo plazo, que le enseña a nuestros niños el valor de la empatía, el valor de la humanidad, de forma tal que nosotros como sociedad procuremos esa tranquilidad emocional. Pero eso es muy bonito, Roger, y yo te compro la idea. Sí, claro. Y entiendo que sí, que la salud mental es súper importante. Pero ¿cómo puede un pobre de Huachupita, que parte de la capital, no es de tu circuncrición, es de la 3, pero lo tuyo, la Yucca, toda esa zona que son de situación económica bastante débil, ¿cómo tú crees que un padre que tiene cinco niños, que tiene un niño con autismo, que tiene un niño con alguna situación, que tiene que llevarlo a psicólogo, a terapia especial, ¿cómo puede hacerlo con un salario de 12 mil pesos? Uno de los hándicaps centrales que tiene la sociedad es el tema de la ley 8701, que es la ley de seguridad social. Y yo ayer le preguntaba a uno que también aspira a diputado por la circuncrición, uno, ¿cuál es tu posición sobre esa ley? Y si mañana en tu partido o el gobierno te dice, no, mira, porque tenemos que votar para que esta ley siga de esta forma, ¿cuál sería la decisión tuya? Porque siempre hay complicidad con los empresarios y tú lo sabes. Sí. Mira, lo primero es que la propuesta de tranquilidad emocional tiene mucho que ver con el respeto a las reglas, con el respeto al derecho del otro. Entonces, ese niño o ese padre que tengo a ley, que tiene su niña, que tiene un niño con autismo, recibe un influjo de microviolaciones, de reglas de convivencia social, que termina afectándole a él y a sus hijos. Yo te pongo un matinee de Ana Gabriel un domingo a las 5 de la tarde y me llevo de paso tu siesta, o si te la pongo el lunes me llevo la paz de tu hijo para hacer una tarea. Un trabajo complejo ese. Sí, entonces, es muy complejo porque tiene que ver mucho con reeducar todo un pueblo y enseñar el valor de las reglas de derecho. Cuando el profesor, cuando el profesor Bob Bratton llegó a la jefatura policial en Nueva York, en la administración de Rudolf Guiliani, se dedicó a sancionar y a disciplinar todo tipo de infracciones, sin ver el tamaño. Si tú te volabas la línea del metro para entrar gratis, te apresaban. Si tú orinabas en la calle, te apresaban. Eso tiene una base científica, que es la teoría de la ventana rota, que muchos de ustedes han mencionado, pero tiene que ver con la recomposición de la sociedad desde el cumplimiento de las reglas. Entonces, es una propuesta que abarca... Pero tú reeducar una sociedad... Es muy difícil. Y se va a tomar mucho tiempo. Bueno, hay que empezar, hay que dar el primer picazo. Pero tú hablar de reeducar una sociedad cuando sus temas fundamentales no están cubiertos, o sea, como tú, y vuelvo otra vez a la madre, que tiene un niño autista, que tiene que llevarlo a un hospital, pero que no tiene ni siquiera lo que pasa. Daniel, pero yo vengo de una familia humilde, pobre, que no podía pagar mi universidad, y sin embargo yo me gradué y mira dónde yo estoy. Y eso es un ejemplo, pero lo que pasa es que esa es una propuesta, pero hay, a la República Dominicana le arropan una serie de desafíos todavía, como el tema del poder adquisitivo, que es el tema que tú mencionas. Y cómo tú, como pobre, cómo tú puedes acceder a un tema de salud, qué sé yo, a un psiquiatra, a un psicólogo, a un terapeuta, cuando la ley general de salud, la ley 8701, que era la que te hacía referencia, es más beneficio para el empresario que para el contribuyente. Espérense, permiso, que yo tengo que levantar la mano ahí. Mi hija trabaja en un hospital en Villamella y trabaja en un área de salud mental y da consulta, la psicóloga, a personas de escasos recursos, de muy escasos recursos, Daniel. O sea, que el trabajo se está haciendo, lo que pasa es que hay que ampliarlo. Sí, hay que ampliarlo. Y tal vez el tema de la salud emocional no necesariamente entra en la ley 8701, es decir, el Estado puede perfectamente identificar una plataforma de cobertura a través de psicólogos públicos que puedan estar en estos centros psicológicos barriales guiando a la gente, más que salud mental, porque hay que tener cuidado con el tema de prescripción, de indicaciones, de recetas médicas para... Y eso son los psiquiatras. Exactamente, eso es psiquiatría pura. Pero el tema del poder adquisitivo ya amerita un análisis desde la perspectiva de la reingeniería, el remozamiento de la estructura fiscal dominicana, que es otra de las propuestas y otro de los temas que yo quiero trabajar cuando sea diputado. Uno se lo quiere cargar todo a él. Claro. ¿Y qué fue? A él un diputado del gobierno. Sí, pero él no lo puede con todo. Bueno, él se está tirando, que aguante. Roger, una pregunta. ¿Qué tú piensas acerca de la discusión que se está llevando desde hace 20 años en la República Dominicana sobre las tres causales? O sea, el aborto, que se ha teorizado mucho y el actual presidente habló mucho en la campaña, pero ahora como que le ha salido corriendo al tema. El senador Paliza cuando era senador hablaba muchísimo y le salió corriendo al tema. Tú como próximo legislador, que esperamos que el muchacho habla bien, por lo menos tiene ideas. Gracias. ¿Qué tú piensas sobre esa ley? ¿Votarías a favor del aborto o en contra del aborto? Mira, ese es un tema espinoso, delicado. El presidente Abinadero y el presidente Paliza se pronunciaron en su momento, dieron su opinión respecto de lo que pensaban de las tres causales, pero yo parto de lo que mencionaba al inicio de la conversación respecto del ejercicio de honestidad que yo trato de hacer conmigo mismo. Que a veces me es imposible inscribirme en uno u otro extremo sin haber pasado ese tema en particular por el sedazo del análisis y la reflexión propia. Yo me pongo en los zapatos de un padre que tiene una pareja que está inconsciente, que no puede decidir sobre su vida y sobre la vida de la criatura, y le toca al padre decidir. Y yo probablemente, poniéndome en esos zapatos, decidiría por preservar la vida de la madre. Yo también. Y por eso apoyo esa causal. Tenemos la otra causal que es la imposibilidad de vida extrauterina. Yo también apoyo esa causal. Pero, ¿qué pasa con la violación? La violación, yo no he encontrado en particular experiencias internacionales que conjuguen los tiempos biológicos de la gestación, que son en su máxima expresión nueve meses, con, digamos, la coherencia del debido proceso de cara a atribuir responsabilidad penal a una persona que se llama violador. Porque si hablamos de una violación, hay un ilícito penal. Que hay una persona que violó y que tiene que ser, digamos, castigado. Pero el feto no tiene la culpa. Exactamente, no tiene la culpa. Pero entonces, con el tema de la violación, como yo no he encontrado esa experiencia, sigo reflexionando en alguna medida, creo que eso genera inseguridad para la propia mujer. Porque mañana, si asume el poder, quien esté en contra de las tres causales, pura y dura, tiene como perseguir a una mujer que abortó por violación sin violador. Entonces, yo creo en las dos causales. Estoy reflexionando respecto a la tercera, a ver si encuentro una más segura, que brinde más seguridad para la mujer. Pero pienso que en cualquier caso, una ley que regule la práctica abortiva debe también incluir tema de publicidad, tema de acompañamiento en las distintas fases del proceso abortivo, tema de tratamiento de los residuos y de los restos fetales y la comercialización de los restos fetales, o la no comercialización de restos fetales, el tema del castigo al falso testimonio médico, entre otros temas que... Uy, pero complejo el hombre. No, que deben tratar. Entonces, ¿qué tú le dirías al pueblo cristiano? Yo aquí hablando, perdone, con la que me voy a decir. Yo como abogado del diablo, ¿verdad? Ajá, sí. Digo, ¿cómo tú convencerías al pueblo cristiano de que vote por ti si ya de por sí tú tienes un problema con ellos con el tema de las tres causales? O dos de ellas tú estás a favor. Es que el voto es libre. Yo no tengo que... Pero tú tienes que convencer al electorado. Sí, al electorado que quiera ser convencido, porque el que no quiere ser convencido no se va a convencer. Pensando en un país que es mayoritariamente religioso y que los grupos progres, como le llaman ahora... Hay muchos religiosos que están de acuerdo con el aborto. Yo soy católico y estoy de acuerdo al igual que Robert. No creo, ese debate lo pierde cualquiera aquí. No, no, no. Roger, ¿qué tú piensas que le vas a decir a la mayoría de dominicanos que son religiosos de alguna religión, tentigo de Jehová, evangélico, católico, aventista, mitanaron, que creen que el tema de las tres causales es asesinato y que aquellos que aprueben eso son personas que no deben ir al Congreso? No, primero no es asesinato, eso es lo primero, porque eso es una discusión jurídica. Esa es una perspectiva religiosa. Hay que disectar los religiosos de los jurídicos. Pero acuérdate que esos religiosos son los que van a votar. Y habría que tipificarlo. No son jueces ni abogados. Para que se considere asesinato habría que tipificarlo. Sí, pero asesinato no es. Pero recuerda que los que van a votar ni son abogados ni son jueces. O sea, es una discusión jurídica, pero tiene un contenido eminentemente religioso. Sí, pero el hecho de que tú creas que es un acto en asesinato no lo convierte en asesinato. Entonces, aunque no fuera jurídico, no es jurídico, es jurídico, pero eso no lo convierte en asesinato. Y lo segundo, lo segundo es que yo no quiero entrar, primero yo parto, vuelvo y parto el tema de la honestidad. Yo creo que si esa es mi posición, no puedo yo prescindir de mi posición, ponerla al mejor postor en venta, en pro de salir yo electo diputado. Deben casarse un hombre y un hombre. ¿Qué tú crees? Y lo otro es que con el tema del aborto, no quiero tampoco yo someter a una encuesta, al favor del electorado, porque en el caso de la circunstancia 1, que es por la que yo corro, casi un 70% está a favor de las tres causales. Pero eso no es lo que me mueve a mí a definir una posición en ese sentido. ¿Se han hecho otras convicciones? Sí, correcto. Respecto al matrimonio homosexual, yo creo que el matrimonio... Persona de mismo sexo, pues puede ser mujer y mujer. Correcto. ¿Qué tú piensas? Exacto, que igual la homosexualidad también se da, aunque es semántico, se da entre mujeres. Mira, el matrimonio para mí es un sacramento de la iglesia, es la unión cultural entre un hombre y una mujer. Yo estoy de acuerdo en generar un esquema legal, la unión civil, el pacto civil, por ejemplo, de solidaridad. O sea, que se puedan casar. En la iglesia no lo van a aceptar porque bíblicamente no es aceptable. Que puedan unirse legalmente para disfrutar de los beneficios que disfrutan las parejas del mismo sexo. O sea, vamos a recrearlo. Mañana tú llegas al Congreso y dice el presidente Pacheco, el que estaba en Odebrecht, dicen, Pacheco somete el proyecto de que un hombre con otro hombre se puedan casar. ¿Cuál sería tu voto? Se puedan unir legalmente. Bueno, casar, se puedan unir legalmente. ¿Tú estás de acuerdo? Claro que sí, el Estado no puede generar... Bueno, ya para concluir, tu posición ante el cierre de la frontera por el problema de la construcción del canal en el río Dajabón. Bueno, a mí en lo particular, yo creo en el derecho internacional público, creo en la diplomacia. Me hubiese encantado agotar otras alternativas diplomáticas antes de llegar a ese punto. Pero la realidad es que hablar de diplomacia, primero, ante una obra privada, y segundo, una obra privada en un Estado completamente infuncional es muy complejo. De ahí que las medidas que ha tomado el presidente Abinader, digamos, dotan de contundencia el interés del gobierno dominicano de conversar, pero paralizando la obra y haciendo uso equitativo de los recursos hídricos de la frontera. Roger, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Cuando seas ya el candidato, aquí te esperamos para conversar de nuevo con todo el público. Sus ideas. Como debe ser. Gracias a ustedes. Suerte, Roger, y muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa. No se muevan, que todavía queda muchísimo más de este El Meridiano BTV.